El Orihuela no perdona y sigue mirando a la cabeza. Ayer ganó al Elche y Licitano por 3-1 y está a dos puntos del líder. El Orihuela volvió a la senda de la victoria al imponerse en los arcos al Elche y Licitano por 3-1 en un partido con dos partes diferenciadas. La primera mitad fue de claro dominio escorpión. Los locales fueron muy superiores a su rival en ese primer periodo con mejor juego y posesión de balón. El Orihuela rondaba continuamente el área contraria y tuvo ocasiones claras por medio de Benja, que fue uno de los grandes protagonistas del encuentro. Sin embargo, fue el filial frangiverde el que se puso por delante al aprovechar un error de la zaga oriolana. Eso sí, Leo definió a la perfección la única llegada hasta ese momento de su equipo. La reacción del Orihuela no se hizo esperar y solo un minuto después el balón se paseó por la portería visitante sin que Benja y Nico llegaran a rematar. El partido continuó con el mismo dominio oriolano hasta que Benja logró empatar en una jugada a balón parado. La segunda mitad comenzó con la misma intensidad por parte del Orihuela y pronto llegó el segundo gol con el que daba la vuelta al marcador. Fue de nuevo Benja quien aprovechó un pase de la muerte de Ayo para hacer justicia al juego y superioridad manifiesta. Pero a partir de ese momento el partido daría un giro inesperado en cuanto a dominio. Los cambios del técnico visitante surtieron efecto y fue el ilícitano el que pasó a dominar a la Orihuela. Tuvo sus ocasiones el equipo visitante que no aprovechó y la calidad de los escorpiones se impuso en el tramo final para poner el definitivo 3-1 con un gol de Iván. El entrenador de la Orihuela Miguel Ángel Villafaina valoró el partido felicitando a su equipo por su reacción una vez que comenzó por detrás en el marcador y por la respuesta que tuvo en un partido en el que era importante ganar por la clasificación y por la afición. Yo creo que es un partido en el cual hemos tenido en la primera parte el control total del partido. Creo que hemos ido desde el primer momento a tratar de generar juego, a tratar de generar ocasiones. Hemos contabilizado cinco ocasiones claras de gol y ellos creo que han venido a tratar de hacer un partido largo. Saben que tenemos esa necesidad de ganar en casa y tratar de ponernos nerviosos. Creo que encima hay que sumarle que en el único acercamiento, que es una jugada absurda, porque al final es un golpeo largo, nos han hecho el gol. Yo creo que es importante la reacción que ha tenido el equipo, porque no ha dudado, porque el minuto de recibir el gol ha hecho otra ocasión de gol que puede haber sido el empate. Y creo que el gol del empate ha sido clave, porque irnos perdiendo seguramente estaríamos hablando de que el estado de nervios hubiese sido mayor de cada segunda parte. Y creo que nos hemos ido con empate cuando yo creo que en lo que ha sido la primera parte ya éramos merecedores de la victoria. Y la segunda parte hemos entrado muy bien en el partido, hemos generado una ocasión rápida para poder hacer el 2-1 en el minuto 3, creo que ha sido. Y al momento hemos hecho el 2-1 y ahí hemos tenido un momento en el cual el partido se ha roto, que parecía que estaba más cercano el 3-1. Una ocasión de Antonio, que ha sacado el portero de ellos, que yo creo que si esa jugada entra nos evitamos el sufrimiento. Y cuando estás con la necesidad de tener que ganar, cuando encima delante tienes un equipo que yo creo que por jugadores el nivel técnico de los jugadores es alto, pese a la situación y la clasificación que tienen y demás, pues creo que ellos, sobre todo a nivel de balón parado, nos han generado problemas. Nos ha tocado sufrir y creo que al final el 3-1, la jugada del 3-1 nos ha dado tranquilidad para poder respirar y sobre todo no llegar tan ajustados al tramo final de partido. Creo que esa ha dado una situación que hasta ahora nunca se había dado, que es en casa ponernos con el marcador en contra. Creo que la respuesta del equipo ha sido muy buena, creo que la seguridad y el convencimiento que han tenido en todo momento es lo que nos ha hecho dar la vuelta al partido. Y estoy muy feliz porque hoy era necesario ganar por la clasificación, por cortar los dos partidos que vayamos sin conocer la victoria. Y por tratar de ilusionar a toda la gente, que creo que sí que estamos notando que Orihuela se está volcando y creo que era necesario el que la gente se fuera con una victoria para que cuando llegue el siguiente partido, pues entiendan de que volverán a ser importantes. El técnico reconoció que la decisión del rival de tapar la salida del balón con Rodri creó problemas al equipo oriolano en un principio. Pero hoy se inició el trabajo de convicción hacia la plantilla para que con calma y tranquilidad buscara la victoria final. Había una situación en el inicio que nos había costado, que es que nos han tapado la salida del balón con Rodri, lo cual ha incomodado mucho la salida y después es un equipo que sin balón trabaja muy bien, es muy generoso, tira la línea hacia adelante y te reduce espacios. Entonces, tratamos de darle solución a esa situación. Ellos, en el momento en el cual el equipo ha entendido y ha leído esa situación, ellos han pasado a jugar con dos arriba y desde el momento en que han salido con dos arriba, con Hugo y con Leomar, en la primera jugada han hecho la situación del gol. Y ya te digo, creo que en ese momento se han pensado en dar soluciones, en reforzar, en que no tengan dudas, en que sigan dando el ritmo al partido, porque estaba convencido de que al final en una globalidad de cinco o seis ocasiones por parte, más tarde o más temprano el partido se iba a remontar. Entonces, creo que en ese momento había que transmitir calma, había que transmitir confianza. Y ya te digo, por eso que hemos visto en una situación límite al equipo y creo que la respuesta ha sido muy buena. El Orihuela aprovechó el enfrentamiento directo entre los dos líderes, Atlético, Levante y Castellón, que empataron a un gol para recortar puntos con la cabeza y situarse a solo dos del liderato. Pero el técnico Escorpión sigue con los pies en el suelo y recuerda que queda mucha competición por delante y el equipo se tiene que centrar en su próximo rival. Ahora mismo tenemos que pensar en nosotros, hacer nuestros deberes cada semana, porque cada partido tiene su trampa, estamos viendo que cada vez cuesta más ganar, porque hoy, esta semana, lo hemos podido ver. Olimpi, que estaba ahí, pierde con Villarreal, Levante y Castellón empatan, el Dense pierde en Torre Levante. Ganar, sumar de tres, cuesta mucho, no solo a nosotros, sino a todos los equipos. Por eso hablamos de tener equilibrio, de ya hay que tratar de mejorar los errores que se han cometido hoy, para tratar de estar ya centrados en el partido de Buñol, que es un campo pequeño, un rival que se está jugando la salvación. Y creo que si perdemos un segundo de atención en lo que puedan hacer otros, nos estamos desviando del camino. Entonces yo creo que hay que tratar de seguir siendo fieles a nosotros, seguir compitiendo y a partir de ahí, cuando queden cuatro o cinco jornadas, sobre todo sabiendo de que tenemos enfrentamientos directos, tanto con Levante como Castellón, pues será el momento de ver lo que hacen el resto de equipos. Ya te digo, yo en cuanto a... porque al final después, han habido durante la Liga de Semanas que no sabes cuál es el resultado bueno, porque al final está todo tan igualado que no sabes al final cuál va a ser el rival. Pero ya por ahí, a tratar de darle normalidad a todo y sobre todo a seguir creciendo como equipo para que dentro de cuando queden cuatro o cinco jornadas, pues estemos en posición de poder luchar por algo bonito. En el partido de ayer se dejó notar en las gradas de Los Arcos la campaña iniciada conjuntamente con el Ayuntamiento, bajo el título Orihuela Somos Todos, con la presencia de una mayor afluencia de público y la presencia de las escuelas deportivas municipales. Miguel Ángel Villafaina agradeció al Ayuntamiento el apoyo mostrado. Por eso es la importancia de ganar hoy. Por el día de la Anuncia el ambiente fue increíble. O sea, igual que el día del Olympic, yo llegué aquí a la rueda de prensa y pedí que por favor la gente ayudara, nos animara y demás, es cierto de que el día de la Anuncia la gente se volcó con el equipo. Y es cierto de que hoy la respuesta de la gente también ha sido muy buena. Desde aquí agradecer al Ayuntamiento y a la Concejalía de Deportes la cercanía y el cariño que nos están dando. Ellos son conscientes de lo que nos estamos jugando. Creo que además es importante que todo el mundo entienda que esto es bueno para Orihuela, para escuelas municipales, para clubes y pedanías de alrededor. Y sí que es cierto de que eso lo estamos notando, que el apoyo de las instituciones con la campaña esta hoy se ha visto de que la respuesta ha sido importante y creo que eso es otra responsabilidad más que tenemos cada vez que jugamos en casa. El tratar de que las personas que han venido invitadas quieran volver a venir en el siguiente partido que juguemos en casa. Entonces por ahí agradecer el cariño y el trato que nos están dando porque al final, ya digo, creo que Orihuela es de segunda B. Creo que además todo el mundo tiene que entenderlo porque creo que es bueno para todos que este equipo salga de esta categoría y a partir de ahí, pues ojalá el próximo partido en casa contra el Paterna mejoremos la entrada, la gente y los niños se identifiquen con lo que está haciendo este equipo y yo creo que al final, desde el club, que está trabajando también muchísimo en tratar de llenar el campo, tratar de que la gente se vuelque con el equipo, pues el hacer partícipes a todo el mundo de este objetivo. Porque ya te digo, creo que es necesario que todo el mundo perciba y entienda que son parte importante de la lucha en este objetivo.